En el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 de la Universidad Nacional de Colombia, todas las sedes de la universidad en el país contribuyeron con este proceso de construcción colectiva a través de la conformación de mesas de trabajo. La profesora María Victoria Pinzón, de la Facultad de Ingeniería y Administración de la sede Palmira, lideró una de las mesas de trabajo de la sede. ¿Cómo se desarrolló el proceso de conformación de las mesas de trabajo en la sede Palmira? En la sede Palmira, después de superado el obstáculo generado por la pandemia, donde teníamos inicialmente programado un taller presencial, interactores, utilizando el kit de herramientas de la oficina de planeación e INNOVA, decidimos los líderes de cada una de las mesas con la oficina de planeación de sede establecer unas preguntas para un ejercicio de participación vía online. De esta manera, a través de formularios, de encuestas, de conversaciones en los cursos con los estudiantes, con los trabajadores, reuniones con los consejos de facultad y otros documentos, permitieron llevar a cabo un ejercicio de prospectiva con una participación representativa. ¿Qué sectores de la comunidad participaron? Finalmente participaron profesores, administrativos, trabajadores en general, estudiantes de pregrado y de posgrado, y también egresados y directivos de instituciones externas estratégicas para la universidad. ¿Cómo fue el resultado del proceso en las mesas de trabajo? La apuesta de Palmira al 2034 comprende cinco retos principales. El primero es incrementar en al menos un 50% la planta docente para permitir fortalecer las áreas misionales en la sede. En una sede que en las últimas décadas ha triplicado el número de estudiantes con sus programas más recientes de ingeniería, diseño y administración, sin incrementar el número de profesores de planta. El segundo reto es dinamizar la estructura administrativa para una gestión más ágil, efectiva y oportuna. La tercera acción es ampliar la financiación de la sede para buscar una coherencia entre los recursos, sus necesidades, su quehacer y sus oportunidades estratégicas para la región. La cuarta es ofrecer mejores condiciones de bienestar en el marco de la ética, el respeto y el patrimonio institucional, especialmente para nuestros estudiantes más vulnerables, principalmente del Pacífico y del suroccidente colombiano. Y quinto, conseguir una formación profesional y de posgrado basada en la formación integral de seres humanos, con actitud ética, innovadora, respetuosa y comprometida con el patrimonio institucional de la universidad y el país. Estos son los retos más importantes de la sede Palmira y esperamos contar con el apoyo de la Universidad Nacional y del país. Invitamos a toda la comunidad a consultar la página Unali Nova Play 2034, donde están alojados todos los documentos derivados del proceso de las mesas de trabajo. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, líderes en las mesas de trabajo, que fortalecieron la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional Play 2034. Unali Nova Play 2034, Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación